Música Los trianeros en la pantalla grande, la carrera musical, los éxitos y aporte a la escena artística en Magallanes de la década de los 70 y 80 constituyen la base del documental Los trianeros de Punta Arenas que se exhibirá este viernes 5 de julio a las 18 horas en la Sala Estrella El registro audiovisual del realizador magallánico Jorge Gres es de acceso gratuito Interesados en asistir a la función pueden obtener su entrada escribiendo al correo electrónico jorgegres.com La dirección de la Sala Estrella es mexicana777 en Punta Arenas Toda la locura de grabar, de grabar, de grabar Seminario de Estética y Teoría del Arte Se encuentra abierto el periodo de inscripciones para participar en el Seminario de Estética y Teoría del Arte Esta instancia formativa titulada Estilos Radicales sobre Susan Sontag está a cargo del escritor y licenciado en Arte Alberto Aguilar Las clases comenzarán el sábado 6 de julio próximo Informaciones en el teléfono 8-221-0038 o al correo electrónico que aparece en pantalla Las clases serán los días sábados de 19 a 21 horas en el Instituto Interdenominacional de la Patagonia ubicado en Waldo Seguel 469 en Punta Arenas Presentación Coral Creaciones Latinoamericanas en las Voces del Coro de la Universidad de Magallanes dirigido por el maestro Cristian Vila Teistelman La presentación se realizará el viernes 12 de julio a las 20 horas en la Capilla Nuestra Señora de Loreto Fach ubicada en Avenida España 01574 en Punta Arenas El acceso es gratuito Ciclo de Cine para Niños en Puerto Natales Segunda versión del Ciclo de Cine para Niños durante vacaciones de invierno En esta edición se exhibirán semanalmente películas infantiles además habrá lectura de cuentos y dibujos sobre los filmes presentados los días lunes, miércoles y viernes entre el 8 y el 27 de julio a las 15.30 horas en la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Kruger Ley ubicada en Bernardo Filippi 510 La entrada es liberada Aires de Tango 16 imágenes en blanco y negro conforman la exposición Aires de Tango de la fotógrafa Cecilia Agüero La especialista usó en esta creación el desenfoque para la captura de imágenes en movimiento tras el objetivo de transgredir las normas académicas de la fotografía Esta muestra se encuentra abierta desde el 5 al 31 de julio en los siguientes horarios de 9 a 22 horas de lunes a domingo y la ubicación es en el Tel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 Contemplación del Sur al Sur una serie de obras inéditas y otra que ya ha sido exhibida en diferentes espacios regionales y nacionales conforman la exposición Contemplaciones del Sur al Sur del artista magallánico Mauricio Valencia Cárdenas Esta muestra es el reflejo de los paisajes de la zona austral según la impronta de Valencia Contemplación del Sur al Sur permanecerá abierta al público hasta el 15 de julio en el Centro Cultural Imago Mundi ubicada en calle Mexicana 252 en Punta Arenas La entrada es liberada Taller de Cine Chileno El rollo del cine chileno Política Desencanto Autoritarismo Marginalidad Metáfora Mediatización Serán los tópicos a tratar durante la realización del taller El Cine Chileno en Transición 1988-1993 que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de julio próximo en Punta Arenas Las jornadas insertas en el programa de la séptima muestra del cine latinoamericano son de acceso gratuito Los interesados en participar pueden inscribirse en el correo electrónico Proacultura.gmail.com Ciclo de Cine en Invierno Este sábado 6 de julio se dará inicio a la rotativa de cine en invierno organizado por el programa Cultura Local Modalidad Centros Culturales en colaboración con la Cineteca Nacional de Chile y el Museo Regional de Magallanes En esta primera jornada se exhibirán las realizaciones Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe a las 11 horas y el regalo a partir de las 16 horas Ambas funciones se llevarán a cabo en el Museo Regional de Magallanes ubicado en calle Hernando de Magallanes 949 La entrada es gratuita El ciclo de cine en invierno considera que se desarrollará todos los sábados del mes de julio Taller de Fotografía Digital Niños y jóvenes de entre 10 y 18 años de edad podrán participar en la jornada de capacitación organizada por el Museo Regional de Magallanes El taller de introducción a la fotografía digital se llevará a cabo en plenas vacaciones de invierno entre el 15 y 19 de julio en horarios de 15 a 17 horas Los interesados en participar pueden llamar a los teléfonos 224-4216 o al 224-2049 o escribir a los correos electrónicos museomagallanes.gmail.com o al elizabeth.lausich.museodivam.cl La inscripción es gratuita y los cupos son limitados Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl www.crca12.com.br